Mi capacidad de resistencia ya se agotó, Salvador. Le exijo que me diga quién es usted. Porque conoce los detalles más ocultos de mi papá. Yo soy alguien que estuvo muy ligado a él. Era el mejor de sus amigos. ¡Falsos, falsos, Salvador! Y aunque fuera cierto, hay cosas que no tienen explicación. A ver, dígame. ¿Cómo pudo usted entregarme la joya que él me prometió que me daría el día de mi boda? ¿Cómo es que sabe detalles de mi infancia que ni yo misma recordaba? Y ahora esa música. La melodía que él me dedicó. ¿Cómo sabía que sonaría esta noche? Es que ¿acaso no le gustó? ¿Le hizo daño escucharla nuevamente? Sí. Sí, Salvador, me hizo mucho daño. Y me asustó. El más bello de los regalos. Solo sirvió para alterarme los nervios. No, no, no diga eso. No diga eso porque él consideró que había sido el mejor de sus regalos. Le dio tan poco y le negó tanto que... Señora, el pobre no puede descansar en paz y comprender lo injusto que fue con usted. Los lujos. Las comodidades. Su compañía. La comprensión que todos los hijos esperan de sus padres. Si él te hubiera escuchado antes, jamás se habría separado de ti. Y no lo hizo por falta de amor, sino porque creyó que obraba bien. El poderoso industrial estaba tan ocupado que sacrificó el amor de su única hija. Si lo encontraras ahora, ¿lo perdonarías, Ángela? Lo perdonarías. ¿Cómo puede ser él? No te angusties. No te angusties, hija mía. Me perdonaría volver a hacer el año nuevamente. No me lo perdonaría. Ustedes. Ustedes, mi papá. No te angusties. Ángela. Ángela. Suéltela. Ángela. Suéltela. Suéltela. ¿Qué pasa, por Dios? Suéltela. Suéltela. Usted no entra aquí, Salvador. No entra. No entra. No entra. Si ya está casada con Salvador Cerinza, ¿para qué se amarga la vida tratando de averiguar cosas de su pasado? ¿No es mejor guardar silencio y tratar de vivir en armonía con él? Usted me disculpa, señora, pero creo que se equivocó viniendo a este lugar a averiguar cosas que no deben salir a la superficie. Si yo no lo estoy haciendo por simple curiosidad, padre. Yo lo estoy haciendo porque él mismo me está obligando. ¿Para qué va a atormentar a Cantalicia? Es una buena mujer que no merece más golpes. Ya sufrió demasiado con la separación de Salvador. Madre, yo no pretendo hacerle daño a Cantalicia. Yo podré ser lo que usted quiera, pero no soy una persona tan baja. Yo respeto a la gente humilde. Entonces déjela en paz y no la busque. Ella ya se resignó porque a final de cuentas no está en condiciones de reclamar nada. Pero tiene un hijo de Salvador. Salvador nunca se casó con ella aunque tenga un hijo. De acuerdo. Si usted cree entonces que yo le podría hacer algún daño a Cantalicia, le prometo que no me voy a acercar a ella. Compadézcase, por favor. Le haría mucho daño conocerla a usted. Se lo aseguro. Lo voy a hacer, padre, pero con una sola condición. ¿Cuál condición? Que me diga lo que sabe. Porque yo estoy segura que usted conoce todos los pormenores de la vida de Salvador, de mi marido. No, no, no. Yo no sé nada. Él no vivía aquí, sino en el campo muy, muy alejado del pueblo. Ya lo ve. Ya me empezó a contar. Si ya inició, por favor, se lo suplico, padre, continúe. Aunque lo supiera todo, hay cosas que se deben callar para evitar males mayores. Por su bien, señora Isabel, no intente averiguar nada más porque lo va a lamentar. Se lo aseguro. Lo va a lamentar. De acuerdo, doctor. Sí, una pastilla ahora y la otra dentro de seis horas. Sí, doctor, pierda cuidado. En caso de una emergencia, yo le hablo de inmediato, doctor. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué está pasando? Al parecer, Ángela se puso mal. Ah, el embarazo no va bien, seguro. Aparentemente, lo sé muy fuerte, pero es bastante débil. Claro que en esto tuvo mucho que ver la música del maldito piano. Yo, yo la escuché hace un momento y me puse terriblemente nervioso. Sí, pero ya entró en crisis. Menos mal, ahora pudo probar de su propia medicina. Yo no me alegro, doña Rebeca, de verdad, y espero que al fin entienda que hay que sacar ese maldito piado de ese estudio. Y también hay que sacar al maldito Salvador Ferinza de esta casa. Ay, ¿sabe, Walter? No me acostumbro a su presencia. Si tuviera dónde meter la cabeza, me largaría de esta mugrosa casa. No me acudí, no me acudí. No me acudí. No me acudí. No me acudí. Gracias.